hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Demian Argento y esta por día estamos reaccionando en vivo a mi canal de Twitch nos encontramos con un pedido acá de de shows no sé cómo se dice cómo se pronuncia shows juan que no sé que nos acaba de pedir que reaccionemos a me llueven las barbies un tema que no sé ni de qué va no sé ni qué va pero me dice él que es el futuro de la música y yo como soy un chabón que confía mucho en la gente vamos a escuchar a ver qué es lo que me está diciendo con respecto a esto del futuro de la música será cierto no será cierto quiero que ustedes me apoyen en los comentarios no olviden de suscribirse a mi canal si no están suscriptos seguirme en Twitch para las reacciones en vivos y vamos a ver qué aparece déjenme sus comentarios fondo negro tuqui reacción musical me contaron por ahí que tú eres feliz con él que te lleva para el espacio hasta se ve en la estrella hasta se sentir mujer y por la revés tú te haces la fina pero sé que eres falsa si así te hicieron en china yo digo tendrán que pagar derecho por esto de los de los cositos están haciendo viste de diner y las barbies y cuando yo te vi con él como los o baby algo cambia en mí no sé me arrepentí todo lo que te prometí ya fue mejor vacilo con el rey tal no soy tu juguete está muy bueno me encanta como mezclando la vela con con cosas con todo historio porque aparte cuando historias una de las películas que más me gustó de disney me hizo llorar un montón siempre entonces me encanta la película que no te deje engañar que caer con estilo baby no es lo mismo que volar venenosa fuiste la serpiente en mi bota te fuiste con otro yo no te cambié por otra ya no hiciste compromiso eres como andy cuando llega todo el mundo pa'l piso comando estelar adelante me escuchan mi culpa que contigo ya no quedará que la quien que la reserva la lleve el mundo a viajar porque no quiero un juguete y quiero un hombre de verdad ya si tú supieras que el señor cara de papa también le tiraba y que tres o cuatro más también hacían apuestas que el señor de papa también le tiraba con quien se que la va soy el terror de la barbie yo juego con ella como juega andy yo le gustó a las de plazas yo juego con ella con juan y vengan todas con su voz la idea es muy surrealista boludo es muy buena sin sombrero no hay vaquero me gusta mucho el flow la onda del tema está bueno bien es buenísimo pero así es y es y qué más pasa todo enero ahora no pasa nada la puta madre me recomiendo noche buenísimo el tema me encantó me pareció rey ardida tiene razón no sé si es la tipo no sé si el futuro de la música lo veo muy complicado pero si me gustó muchísimo me pareció muy buen recurso que usaron estos artistas no los conocía no tenía ni idea de quiénes eran trip music se llaman tiene un canal con 9.250 y pico de suscriptores está bien está bueno tiene un montón de temas así para amar los simpson a mirada hacen todo tipo así los chabones está bueno a ver me parece que está copada la idea el tema me pareció gracioso y divertido es más me enganchó y digo está bueno está para bailar lo te diría así que nada bien por los pibes esto de music les mandamos un beso muy grande a toda la comunidad y hermanos chilenos que tenemos acá en mi canal que es impresionante porque era de verdad me conocieron no sé reaccionando acá a mí y demás artistas chilenos que me encanta la música chilena me gustan muchísimo pero es muy importante una contribución muy grande para la música de toda latinoamérica así que nada les mandamos una razón muy muy grande no olviden de suscribirse a mi canal si no están suscintos y nos vemos amigas amigos en el próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.